Las detenciones se realizaron en Cotobrús y Corredores. Primero, fue un hombre sospechoso de cometer varios delitos en el cantón de Cotobrús. El sujeto fue identificado con el apellido Vargas y se detuvo por presuntamente tachar un vehículo y sustraer pertenencias de una habitación en un hotel de la localidad. Los oficiales ubicaron al sospechoso cerca del hotel, gracias a las denuncias vecinales y de comercios. Y en Corredores, dos personas fueron detenidas por la Fuerza Pública, ambos prófugos de la justicia. Uno fue identificado con el apellido Zúñiga, que poseía tres órdenes de captura por los delitos de robo simple, otro por hurto simple y una más por robo agravado. Y en Laurel de Corredores, los oficiales capturaron a un sujeto de apellido Moreira por abuso sexual contra menor de edad. Ambos aprendidos permanecían en la vía pública cuando fueron capturados por los oficiales y fueron remitidos a las celdas de la Policía Judicial.